Es mi experiencia como presidente regional, en dos periodos, presidente de las juntas regionales de la Amazonía y de Interno, que es la Noro Oriente, y la de la Asamblea de Gobiernos Regionales, dos veces, se ha podido hacer con éxito por el diálogo. No hay otra cosa, ni otra forma milagrosa. Entonces, es la experiencia que yo tengo y que obviamente el presidente Ollantomala me ha invitado y con mucho honor para mí a contribuir en su gobierno, que está yendo bien, pero necesitamos reforzar mucho más. Y el diálogo es las puertas abiertas para que todos los prehubanos podamos opinar, podamos pensar. Y para mí no sobra ningún prehubano. Lo que necesitamos es a todos y esa es la manera de trabajar. Ahora, el trabajo que usted ha desempeñado a través de los años ha sido consecuencia de buenas expresiones por parte del sector de la oposición, porque no ha habido muchas críticas. A usted incluso lo han considerado como una muy buena carta para el gobierno. Pueden ser, sin duda, opiniones generosas que yo agradezco naturalmente. Pero lo que pasa es que para ser un buen gobierno a cualquier nivel, el país es un país unitario con los gobiernos locales, regionales y obviamente liderazgo nacional con el presidente Ollanta. Pero tenemos que tener una apertura a todos. Yo pienso que esta relación con las organizaciones políticas debe ser más cercana. Yo no veo la política como un rinde box. Veo la política inteligente en el sentido de que todos podamos empujar el carro en la misma dirección al margen de tener cada uno sus propias posiciones respetables, legítimas. Pero el país está en un proceso de crecimiento y hay que tener confianza en este país. Yo pienso que tenemos un país maravilloso que podemos crecer 10, 20 veces más de lo que tenemos ahora. Pero necesitamos, los peruanos, confiar entre nosotros mismos. En este proceso de crecimiento hay líneas trazadas, obviamente, del gobierno. Inclusión social, el desarrollo, la industrialización del país, como muchas veces lo ha mencionado el presidente. ¿Usted de qué manera va a reforzar estos temas, que son grandes temas nacionales? Las líneas están trazadas. Las líneas maestras están trazadas. Se necesita crecimiento. Se necesita una mayor inversión privada. Hay que buscar alianzas estratégicas en la inversión pública y la inversión privada para seguir creciendo. Pero el crecimiento es solamente el mecanismo que nos permite tener más fondos, más recursos en el país. Y hay que generar el verdadero sentido del desarrollo. El desarrollo no puede darse si no hay una inclusión social, si no hay una incorporación de los eternamente marginados. Pero que los programas están armados de tal manera que no es un asistencialismo, sino cómo vamos subiendo los escalones de incorporar efectivamente y positivamente a cada peruano dentro de los beneficios del desarrollo. Entonces, esas líneas maestras están. Lo que yo voy a aportar humildemente es muy poco. Es decir, venga, vamos a dialogar. Vamos a trabajar en diálogo con las comunidades nativas, las comunidades campesinas, los partidos políticos. En fin, todos están invitados a la mesa de fortalecer la democracia. La democracia se fortalece no con confrontaciones ni toma de carreteras, se fortalece discutiendo los problemas, buscando soluciones. Y tenemos un gobierno que tiene la humildad de decir, bueno, nosotros no sabemos todas las cosas que también pueden ser aportadas por los problemas. Bueno, sí, esa es la idea, ¿no? Lo importante es que tenemos un país que tiene enormes potencialidades, ¿no? Enormes. Yo soy de una región que no tiene canon, por ejemplo, y nos sentimos contentos porque decimos que el mejor canon que tenemos nosotros es nuestra gente. Y ese es el canon de todo el Perú. La calidad de nuestra gente, la calidad de nuestro campesino, ¿eh? Bueno, aquí no, ¿a dónde lo han puesto? Competitivo en el mundo. El cacao, ¿a dónde lo han puesto? Primero, este, valor y calidad en el mundo. Entonces, nuestra gente tiene un plus extraordinario, pero que darle la oportunidad. Es como un diamante que está enterrado en el suelo y mientras no lo saques a luz y no lo dejas brillar, este, no lo conoces. Entonces, yo tengo una confianza absoluta que vamos a reunirnos empresarios, vamos a reunirnos campesinos, juntas de riego para pensar y soñar juntos en este país. Y que los jóvenes puedan empezar a creer en este país porque tiene enormes potencialidades. Yo estoy muy convencido de eso, muy optimista. Y tenemos desde las provincias que miramos país, ¿no? Porque a veces piensa que Lima es el Perú, ¿no? Y no estoy contra Lima porque acá estoy yo. Lo que tenemos es que empezar a mirar el valor de lo que tenemos al interior de este país. El presidente Vallarta lo hace y para eso me ha invitado, para hacer un peón más en la construcción de este país. Ahora, todo el trabajo que se va a realizar a futuro con el diálogo, con las conversaciones, con los compromisos, no van a tener muy buen camino si es que no se enfoca el tema de seguridad. Y eso usted lo ha mencionado horas antes de asumir la presidencia del Consejo de Ministros. ¿De qué manera se va a enfocar ese tema que es muy importante, el tema de la inseguridad? El tema de seguridad ciudadana es una política fundamental y también esto es una preocupación de alta prioridad del presidente, como de todos los peruanos, ¿no? Y vamos a trabajar eso en equipo. ¿Qué cosa significa trabajar en equipo del trabajo? Si bien es cierto, a veces la seguridad se mira solamente con la policía o los equipamientos que tiene que hacer la policía, eso es una pequeña parte, ¿no? Tenemos que primero aprender a trabajar con los gobiernos locales, los gobiernos regionales, el gobierno central y todas las instancias públicas. Porque seguridad ciudadana es el hecho, por ejemplo, que el Ministerio Público actúe rápidamente cuando se captura a alguien infragante en alguna acción de esta naturaleza y podamos dar señas de que hay una actuación de la autoridad rápida, ¿no? En segundo lugar, hay que destrabar algunos nudos burocráticos que siempre hay en el sistema, ¿no? Hay que cerrar los ojos a esa realidad para acelerar, por ejemplo, la compra de equipos y hacerlo eso parte de una política. Porque si actuamos solamente por emergencia, cuando nos presiona un conjunto de cosas como una delincuencia por acá, otra delincuencia por allá y queremos ponernos nerviosos de la situación, lo que vamos a hacer es actuar es parchando problemas. Es decir, decir, ah, nos aprieta esto, vamos a declarar en emergencia, nos aprieta esto, vamos a declarar en emergencia. No, lo que nosotros tenemos que hacer es una política permanente en la cual hay la responsabilidad de toda la institucionalidad que tiene que entrar. Y cuando digo institucionalidad, es eso. Tenemos que reforzar la institucionalidad de este país. Y la institucionalidad que no se entienda como el edificio, como los buenos muebles, la institucionalidad es el espíritu y la esencia de que cada uno, la policía, el ministerio público, el poder judicial, los gobiernos locales, los gobiernos regionales y el país. Si trabajamos en esas circunstancias, podemos generar un ambiente de confianza a la población de que sus autoridades tienen eso como prioridad y están trabajando. Lo que pasa es que si no nos ven sudar la camiseta las autoridades, tampoco la población va a empezar a confiar. Gracias.